Guillermo Coppola, ¿cómo le va? Muy bien, doctor. ¿Lo extraña Maradona? Mucho. Por momentos siento que está. ¿Qué fuerte? Lo pienso, lo pienso mucho. En el día pasan, pasan imágenes, recuerdos. Hay días que sí y hay días que no. Pero sí, fueron muchos años, un sentimiento muy, muy profundo de amistad. Y se reflejaba a diario ese amor que nos teníamos durante muchísimos, muchísimos años. ¿Recuerda dónde estaba o qué estaba haciendo cuando se enteró de su fallecimiento? Estaba en la radio, yo estoy en la FM100 con Guido Casca, y estaba en casa haciéndolo telefónicamente. Y surgió ahí. Y no podía creer, Guido entendió, me permitió salir del aire y me puse a ver, a mirar televisión. Y ahí me di cuenta lo que estaba pasando. No lo creí, no lo creí. Pensé que era un sueño. Pero bueno, siempre va a estar. El mío siempre va a estar. ¿Cuándo lo vio por última vez? El marzo del 2020. En cancha de Boca, partido final del campeonato que le gana Boca, ese día gimnasia 1 a 0 y gana el torneo. Fui al vestuario, porque él lo había visto la semana anterior en cancha de Quilmes, en el primer partido de la Copa Argentina. Entramos de la mano, salimos de la mano. Un Diego feliz, alegre, llamaba a sus colaboradores para que yo le contara historias que habíamos vivido juntos en una oficinita en cancha de Quilmes. Y ahí me pidió, espérame a tu hija, más chica, no la conozco. Y bueno, así fuimos al partido siguiente. Fui con mis dos sobrinos, Balti y Rami y Elizabeth, mi hija. Entramos al vestuario, se sacaron las fotos. Diego ya no era el mismo. ¿Por qué? Yo sentí bombonera, vestuario visitante, él siempre había utilizado el vestuario local, un equipo que él, en el que jugó, en el que se sentía hincha y disfrutaba de ese palco que tantos años atrás conseguimos obtener, que es el palco número uno sur, donde hoy concurren algunas de sus... bueno, hoy no se puede, pero... Pero cuando hay partidos, Balti. Sí, exactamente. Pero bueno, lo vi ahí, le tiré una camiseta cuando se acerca a la tribuna preferencial, ya después de esa visita al vestuario. Le habíamos preparado con unos amigos una camiseta con los colores de boca argentina y de gimnasia. Y la utilizó todo el partido como si fuera un ponchito. Él entró con Dalma y entró con su nieto. Y bueno, me pedía delante de 50.000 personas, llamame, llamame. Y lo único que, doctor, le puedo decir que lo hice, era difícil, era difícil comunicarse con él. Pero tuve oportunidad después de ese encuentro de par, de charlas telefónicas. Él era consciente de lo enfermo que estaba. ¿Usted sabía de la gravedad de su evolución clínica y de lo que pasaba en su vida? Le digo, doctor, después del episodio Punta del Este, que yo lo viví... Sí, eso le voy a hacer alguna pregunta sobre. Cuéntelo, ¿usted fue el que lo llamó al doctor Romero de la Cantegril cuando Maradona hizo un paro? Llamé a otros doctores, llamé a otros doctores. De nombre, por ahí, que no quisieron asistir. ¿No quisieron atenderlo? Copo, la entienda, situación de... yo les decía. ¿Sabían que era Maradona? Sí, yo les decía. ¿Él hizo un paro o no? No sabría decirle. Yo lo encuentro, esas cosas. Habían salido los chicos con los que estábamos compartiendo la casa. Él estaba en una cabaña, muy cercana de la casa. Estaban Claudia y las nenas en el Hotel Las Dunas, cerca de la bollita donde nosotros nos encontrábamos. Y habíamos pasado el 31 de diciembre de 1999. Creíamos que el 2000 iba a ser otro mundo. La gente tenía eso. Cambiamos de 1999 al 2000. Fiesta, amigos, familia. Días largos. Días de excesos, doctor. Excesos de comida, excesos de bebida. ¿De droga? De descanso. Esas cosas son actos privados de los hombres que saben manejarlo. Y sentirlo. Y Diego, en ese sentido, nunca negó. Uno lo sabe. Yo a los doctores, cuando llegué al Cantegril, le dije lo que habían transcurrido durante esos tres días. Y a la prensa, le dije que había comido, que es verdad, dos kilos y pico de ubre. Y que por ahí era una intoxicación. No tenía la obligación de descubrirle al gran punto. Que los doctores después dijeran lo que, en su parte, lo que tenían que decir. Así que hubo médicos que no se animaron a atenderlo. Médicos que no se animaron. Me ha trascendido mucho. Llamo a una guardia, en la barra de Maldonado, y ahí atienden. Y llega un médico joven, recién recibido, primer paciente, Maradona en coma. O sea, dura, pero bien. El doctor llegó, se dio cuenta, edematizado. Recuerdo que le apoyó su pulgar en una pieza. Se hizo... El signo de Godet, se llama eso. ¿Ah, sí? Doctor, se le hizo un... Un hoyo. Un hoyo. La cara... Hinchada. Hinchada. Yo lo había recostado porque él estaba, cuando yo espío por una ventana para... Ya en la mañana, él estaba volcado su cuerpo, no acostado, sino sentado. Bueno, hay desesperación, llamo a los amigos, se despiertan todos, corridas, hasta que llega el doctor, dice una ambulancia, hay que llamar a una ambulancia. La ambulancia tenía que venir del Cantegrín, lejos. Entonces, ahí, tomamos la decisión de subirlo a su camioneta, con la ayuda de los amigos y al doctor que nos acompañó, y lo trasladamos al Cantegrín. ¿Y él le salvaron la vida? Los médicos. Él dice, en el Sacre Care, Guillermo me salvó la vida. Lejos de eso, doctor. La vida se la salvaron los profesionales. El sanatorio donde él viene después de internarse para hacerle los estudios aquí, que no está más, en la calle Paraguay, donde se diagnostican la miocardiopatía dilatada. ¿Él supo de la gravedad de lo que había pasado y de la gravedad que tenía de ahí en adelante? Doctor, tres días, sin saber qué sucedía, vinieron los padres, se llegaron los padres hasta Punta del Este. Cuando el doctor Carlos Menem recibió la visita del entonces presidente, el doctor Carlos Menem, era como una despedida que se le estaba haciendo, porque no había reacción. Estábamos en un cuarto contiguo, donde él estaba en terapia, Claudia, el doctor Cae y yo. Se abre una puerta, doctor, cables. Dije, pedime un bife de chorizo. No, no tan así, no tan claro. Pedime un bife de chorizo con papas fritas y huevos fritos y sacame de acá. ¿Dónde estamos? No tomó conciencia. Hasta ahí no había tomado. Pero ese, un Diego, que digo yo, tiene una marcha más. Tenía una marcha más. La vida, los problemas de salud de Diego Maroná fueron tremendos, ¿no es cierto? Entre la droga y demás, pues tuvo aquel episodio del 2004, ¿no es cierto? Cuando lo internan en la Suiza con la infección y después va al sanatorio Parque. Doctor, de ahí decidió el doctor Cae, que se necesitaba tranquilidad, intentamos conseguir la visa de los Estados Unidos, no nos dieron la visa, fuimos a Cuba. ¿Fuimos a Cuba a una unidad carcelaria? No. Fuimos a Cuba a un lugar, que es un centro médico, Las Praderas. Hoy creo en manos de los venezolanos, creo, donde había guardias permanentes médicas, un edificio y seis casas. Esas seis casas nosotros utilizábamos dos. Salíamos, jugaba al golf, caminatas, familia, al principio. Después nos fuimos quedando solos. Los colegios comenzaban las clases. Nosotros viajamos para enero del 2000. Y viajó el doctor con nosotros, Claudia, las nenas, familia. Hasta que empezaron a volver y ahí nos quedamos cuatro años, doctor. Cuatro años donde la relación se convirtió en una relación de pareja, de un amor profundo, de dos amigos, que llegaron a amarse profundamente. Hasta que la convivencia, porque tuvimos que dejar una casa, yo me trasladé a su casa y la convivencia yo creo que hizo que nos separáramos. Nos separamos, ¿por qué le cuento esto, doctor? Porque después del 2004, ese episodio, yo ya no estaba. No estaba, sí. Fue duro también. Pero lo asistieron perfecto, doctor. Lo internaron. El doctor cae a la cabeza, digo siempre. Claudia, sus hijas, sus hermanas firmaron para que sea internado. Y después de eso, doctor, acá mismo, en este edificio, se hizo la noche del 10. Así es. Un Diego espectacular. Pero que en la tapa de su libro, que yo tengo dedicada, a mi hermano, a mi amigo, a mi padre, con el resto del corazón que me queda. O sea, él sabía. Sabía. Te seré fiel a morir, porque los dos somos uno. Guillermo, ¿cuándo empezó la edición de Maradona? Unos dicen en Barcelona, otros dicen en Alto. ¿Usted lo supo? Lo hizo público él. En una publicación de la revista Gente, con la editora en ese momento, Gabriela Cochif. Hizo una confesión donde él cuenta haber conocido eso en Barcelona, en el año 82 barra 83. 82. 82 barra 82. Algunos dicen Boca Juniors, en el 81. Fren dijo algo así. Sí, yo no creo. Por ahí Carlos Fren sabe más. La confesión que hizo Diego es esa. Y, doctor, un punto. Yo comencé con él en el 85. Sí, eso. Porque muchos alguna vez señalaron. Cópora, pelo blanco, la noche, mujeres. Esto sería la pregunta. Muchos le atribuyen a usted, haberlo llevado a Maradona por el camino de la droga. Yo digo que todos somos libres de opinar. Yo lo hago con fundamento. Yo lo hago con conocimiento. Yo no señalo si no estoy. Yo digo, muchos lo han hecho. Pero bueno, él se encargó siempre de decirlo, que yo comencé con él dos años y pico después de haber iniciado él esa situación. Yo conocía. Sí, yo conocía, doctor. No sabía. Hiciste, Cópola, Guillermo, cosas hasta donde él dejaba y hasta donde se podía. Le preocupaba él de verdad el tema de la adicción y cómo condicionaba no solamente su vida, porque es muy triste, sino de la familia, la esposa Claudia que lo quiso tanto. ¿Él era consciente de eso realmente, más allá de las cosas que podría haber hecho, a veces decía y a veces no, en cuanto a los hechos que él hacía en pos de alejarse y de tratarse? Sufría mucho, sufría, sufría mucho. ¿Sabes por qué? Porque el entorno de ese momento, porque hablamos de los entornos, el entorno mío era cómodo. Yo tenía doctor Cae, capitán médico. Doña Toita y doña Tota, don Diego. Dos centrales de contención increíbles para su interior, ¿no? Para su sentimiento. Claudia Dalme y Janina. O sea, yo no había convocado al doctor Cae. El doctor Cae ya lo había convocado Jorge Sitterpil. O sea, ningún galardón. Y yo no lo puse en la noche del 10. Lo pusieron, lo puso su familia y el doctor Cae con el grupo de amigos que lo asistía o de colaboradores que lo asistían. Por eso galardones, ninguno. Usted me pregunta, doctor, sufría mucho. Sufría, era más fuerte que él. Una adicción, una adicción. Lloraba, lloraba. Hasta doctor le diría que se golpeaba. ¿Cómo eran las noches de Diego Maradona? ¿Cómo era? Las noches de Diego Maradona. Él le costaba dormir. Nunca estaba solo. Le hablo de Cuba porque ahí fue donde prácticamente convivimos. Eran noches largas. Nunca solo. Se habla de esta situación que se vivió, que sabrá la justicia, decidir, determinar. Lo que le puedo decir yo, doctor, que en ocho horas que dicen aparentemente, según la autosia que estuvo, mínimo yo lo hubiese ido a tapar dos o tres veces. No tenga ninguna duda, doctor. ¿Es un mérito? No. Es que sabía que el amigo lo necesitaba. Le hacía bien ese mimo. Una caricia en el pie, taparlo, necesitas algo. ¿Cuándo? Él lo permitía. Si estaba despierto. Cerra de la puerta. Die, ¿todo bien? Sigue yo te. Bravo. Y seguía. ¿La noche era el ámbito de la droga? Yo digo, la noche es una parte del día, doctor. Y Diego tenía ese problema. Él lo había declarado. Se trataba, él intentaba, intentaba, pero no un chico, doctor. Entonces le decía, come ella, ¿no? Una milanesa. Se comía tres. Entonces yo le decía, no coma tres, come cinco. Comía media. O sea, ¿vas a tomar esa copita de champagne? No, toma una botella. Tomaba media copa. ¿El alcohol era un problema también ya? No en ese momento. Diego, no. Cigarrillo, que dicen ahora. No. Diego, en Cuba, comenzó a fumar habanos. Porque el comandante lo proveía de habanos. Y ahí empezaron, junto con él, el coñacito y el habano. El comandante le dio mucha protección, le dio cuidado. Y se preocupaba por la salud de Diego. Pero Diego era una lucha que tuvo siempre. Y hace, no sé, pocos años, él dijo en una nota, ¿no? ¿Qué jugador hubiera sido? Sí, claro, si no hubiera, me hubiera dado. Ahora, lo que se observa, ¿por qué lo dejó al doctor Cae? Que, como usted lo marca, tenía un manejo, también un compromiso fenomenal. Es un gran clínico. Y era el que, efectivamente, estuvo en momentos de durer. Porque las cosas no fueron mejor después que lo dejó al doctor. ¿Por qué lo dejó? La verdad, no se lo podría decir concretamente por qué. Entiendo que el doctor, yo siempre le decía a Alfredo, Alfredo, trasladándolo al fútbol, es un volante central de aquellos que sabe distribuir el juego perfectamente. Corazón, Sacre Car. Corazón, doctor Guillermo Bortman. Urología, doctor Apóstolo. Cabez Flenny, o sea, él tenía, no es que él se hacía, él más era capaz de hacer, era un derivador y preocupado, preocupado. Con su valijita, él tenía consultorio acá, tenía pacientes. O sea, no es que podía estar todo el tiempo, teléfono, permanentemente, con los médicos de las praderas. ¿Por qué lo apartaron? No lo sé, doctor. Usted me pregunta a mí, yo lo tengo. Me cubría una parte importantísima en la vida de Diego. Pero bueno, tampoco se puede hablar mal de los profesionales si uno no estuvo, no sé. Por eso digo, la justicia determinará realmente qué pasó con Diego, que es importante saberlo. ¿Lo que le sorprenden los relatos que se cuentan de los últimos días, de la gente que le llevaba marihuana, champagne, vino, que se emborrachaba y lamentablemente caían en eso? ¿Le sorprende eso? Sí. Me sorprende porque también los cambios de lo que se transmite, ¿no? Un día decimos blanco, al otro día decimos negro. Acomodamos la situación. Yo digo, si yo siento que tuve una respuesta, yo la admito. Me equivoqué, hasta aquí pude. De esto sé, de esto no sé. Entiendo que eso es lo que a mí me hace ruido. Porque yo al doctor Luque lo llamé, 48 horas después de la operación, desconocimiento, doctor. Por ahí usted no lo hacía porque no era necesaria. Para preguntar. ¿Y qué pasó? Usted es profesional. No, lo llamo y le dejo un mensaje. Le digo, doctor, ¿cuánto le agradezco o cuánto te agradezco lo que estás haciendo por la salud de Diego? Y me dijo, me contestó, bueno, que bien, que él me quería mucho. Yo tenía contacto con algunos de la seguridad. Muchas veces me decían que él dormido decía, Guille, Guille, avisa que no vamos al entrenamiento. A vos, ¿no? De ahora, de últimamente. Hoy me dice usted, doctor, viene el doctor Luque, ¿qué hace? Lo veo, me cruzo a la otra vereda. No le digo nada, no lo agredo, no me pongo, cruzo. No me gustaron esas declaraciones. Dicen los profesionales, usted es profesional, doctor, que por ahí entre ustedes hablan así de los pacientes. No siempre. Pero ahí lo que se vio, obviamente, un mal manejo, muy malo. ¿Qué sintió usted cuando lo vio ese último día, el día del cumpleaños, en la calle de Ignacia? No, no, ahí dije, no es Diego. Ese no era Diego. El césped, doctor. Mira lo máximo, la pelota. El bien más preciado. Nosotros tenemos la libertad, la vida. La vida y la libertad. Para Diego, el bien más preciado de su vida. La pelota. El ver, salir así. Diego, no, no. Ese día yo siento. No era consciente. No puede ir. Para saludar, en un momento saluda y busca la mano de la persona que lo acompañaba. Una situación que Diego le tendrían que hasta apagar los televisores por si él se llegara a ver así. Yo creo que aquellos, que alguien decidió que fuera, él no creo que haya dicho, porque se lo vio. No lo veo a Diego en su casa diciendo, tengo que ir a la cancha. No lo veo por eso. Pero su posición de lo que percibí en imágenes. Conociéndolo, no iba a una cancha de fútbol. ¿Habló con las hijas? Sí, sí. Tengo relación. Fueron muchos años, doctor. Cumpleaños, casamientos, nacimientos. Yo estaba con él cuando nacieron sus hijas. Estábamos afuera, de la mano, esperando con el teléfono el parto. O sea, una familia. Después hay otros hijos. ¿Se sabe cuántos hijos tuvo Maradona finalmente? Doctor, yo creo cinco. Y todo lo que se habla, si hay chicos que sienten, tienen el derecho de saber, por supuesto. Pero para mí, todos los de Cuba que iban a aparecer, no aparecieron. ¿Cuál es eso de... Hay muchos. Hay algunos que están haciendo sus presentaciones y que las lleven adelante, que se practiquen los exámenes, que tienen que practicar. Diego tardó mucho en reconocer a su hijo italiano. Claro, a Diego. Lo bueno, yo me puse bien cuando lo reconoció. Yo hice para que lo reconociera. Él no lo sintió así, pero un momento lo hizo. Con su hija Jana lo mismo. Como hoy cumplió años su hijo más chiquito. Me hicieron en festejo. Quiere jugar a la pelota. A mí me alegran esas cosas. ¿Con Matías Morra tiene relación? Con Matías, buena relación. Comunicación últimamente no hablamos, pero le preguntaba cómo andaban. Siempre a disposición yo, doctor. Yo estuve siempre a disposición para lo que me necesiten. Y hoy también lo estoy. ¿Qué hubiera hecho si hubiera sabido lo que estaba pasando en realidad? ¿Qué hubiera hecho, doctor? Diego, nada fácil. Partamos también porque las cosas, yo siento que hay que decirlas tal cual son. Diego, época que yo estuve, fueron 16 años. Puerta abierta, puerta abierta, puerta abierta, pero no es que cerraba y acá no entra. Después Diego decidía, pero lo tenía que ver él. ¿Para decir el doctor? No, no lo quiero ver. Pero yo, de alguna manera, provocaba para que sea él el que tomara la decisión. No, díganle que está durmiendo. Jamás. Teléfono no se le tocaba, pero él no le dejaba tocar el teléfono. Por eso era cuenta que cambian, que bloqueos, yo no sé todas esas cosas de la tecnología. Diego tampoco. ¿Pensaba en la muerte? ¿Cuándo supo que pudo haber muerto? No, no, doctor. Celebraba, él celebraba la vida. Claro, era otro día, era otro momento también, ¿no es cierto? Nosotros nos divertimos mucho, doctor. Nosotros fuimos muy felices, muy, muy felices. Con los problemas, como les digo, esos momentos de reflexión, de dolor, que él los vivía por sus hijas, por Claudia, él sentía por sus padres, la vergüenza. Evitábamos ir al lugar, yo lo llevaba, porque al otro día sabía que se iba a sentir mal si él no iba en festejo de un cumpleaños de una hija, por ejemplo. Entonces ahí había que tener un manejo y dedicación. Recuerdo un cumpleaños, doctor, esto no lo conté nunca. 15 años de Dalma, bombonera. Diego, negado. Cumpleaños de 15. De Dalma, Dal Jan, el camión, Dal Jan, te lo juro por Dalma y Janina. Fiesta, bombonera, carpa, fiesta familiar, de amigos. Íbamos al driving, un driving que estaba frente al aeroparque. Él generalmente tiraba 500 pelotas, siempre exagerado. Ese día le compré canastos por 1.500 para agotarlo. O sea, quería que se cansara para tener manejo. Decirle, Diego, así como estás, vamos un ratito. Él no se sentía bien. ¿Usted me entiende, doctor? Sí, sí, claro. No se sentía bien. No, 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 no. Claro, se cansó tanto. Arriba la camioneta, bombonera. Vestuario de la bombonera, se bañó en ese vestuario, se vistió en ese vestuario y compartió los 15 de Dalma, doctor. Al otro día, me dijo Guille, al otro día se enoja porque Dalma da una vela, como dan los chicos en los cumpleaños. Y no me dio a mí. Y estaba bien, ¿por qué me tenía? Si la que eliges la nena. Entonces, él dijo, con todo lo que hiciste, no, no, tu hija, ¿qué hice? Vos hiciste, hiciste, bárbaro, una compañera, tu hija, el día de sus 15, feliz de haberlo hecho. Y la nena también. Dos preguntas finales, ¿no? Porque esto que usted marca, ¿no? Es decir, estaba bajo los efectos de la droga y tuvo que superarlo, ¿no? ¿Sus hijas lo llegaron a ver así, drogado? Yo creo, doctor, que sí. Pero es una pregunta para ellas. Yo creo que sí. Las nenas acompañaron muchísimo. ¿Entendieron a ese padre? Maradona. Nadie entiende, doctor. Nadie, nadie. Reyes, príncipes, líderes políticos, deportistas ni hablar, artistas. Príncipe Raimiero, el presidente de Francia, jugando con un globo, un cabeza con un globo. Fidel Castro Gaddafi, el rey Juan Carlos. ¿Qué decirle, doctor? El mundo. El mundo. El mundo. ¿Qué fue Claudia Villafaña en la vida de Maradona? Fue una mujer importantísima, importantísima, que se bancó muchas también, doctor, como el resto. Yo no separo porque Diego elige, uno elige, se eligen, las parejas se eligen. Y, pero Claudia, bueno, fue Pilar, de un chico que nació en Fiorito, que como bien dijo, le pegaron una patada en el culo, perdóneme la expresión, doctor, y lo mandaron a la cima del mundo. Y no supo ahí consultar a alguien para ver qué camino tenía que agarrar, pero lo quiso hacer y no había nadie, estaba solo. Y estuvo ella para acompañarlo hasta donde él, había dos cosas, doctor, que a Diego no se le podían decir. Cuídate. No. Agarrate. Después del cuídate, vení a verlo ahora. Estaba acá, sentadito. Ustedes, bueno, Diego, buenas noches, cuídate o cuídese. Cuídese usted, doctor. ¿Qué pasa? Y la mano en el hombro. Ajá. A mí me dejaba. Ahí la tengo la mano. Pero, y la mano en el hombro. La mano en el hombro era una cosa. Miraba, sacaba. Príncipe Carlos, en Inglaterra, decirle a este narigón que me saque la noma del hombro. Sorry, Charles. Lo llamo, viene, le hago firmar. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Hay 20 fotógrafos, me tiene abrazado. El hermano fue a las Malvinas, nos bajaron el barco, creo que... General Belgrano. General Belgrano. Y yo salgo con el hermano abrazado en todo el mundo. Sorry, Diego. Perfecto. Pero yo no sé si le quedó de ese hombro, pero el hombro y el cuídate eran terribles. Por supuesto, la pregunta es obvia, ¿no? Pero tiene que ver con también un sentimiento. ¿Le hubiera gustado estar en el minuto final de la vida de Maradona? No, porque quisiera que Diego esté. O sea, no hubiese querido estar en ese minuto final. Pero hay dos cosas que quiero. Una le agradezco a él cuando se fue su padre. ¿Qué hubo que despedir a su padre? La manija que me hizo llevar él de ese cajón. Esto disipa todas esas diferencias que después hubo. Me robó la plata de mis hijas. No teníamos para la nafta. No teníamos para comer, doctor. Declarado en su libro ante Arcucci y Cherquivialo, Guillermo puso para poder trabajar, para que empecemos a trabajar, porque no me daban información. La Price Waterhouse no me daba información porque estaban atrasados. La casa en Pedralbes en Barcelona, hipotecada y con deudas, no la podía vender. O sea, invertí en un jugador que iba a dar su fruto. Y me fui seco, doctor. Me fui seco. Perdí piso, perdí auto, pero gané amigos. Gané salud y la posibilidad de recuperar todo aquello que en su momento había perdido, laburando. Hace 50 y hace 60 años que trabajo, doctor. ¿Qué le quiero decir? Me dio el cajón de su padre y su familia toda me dejó llevar la manija para acompañarlo en los metros finales. Así que yo creo que ese es el resumen del recorrido de uno al lado de Diego Marabona. Tai. Tu parces. Gracias por ver el video